La disciplina no es siempre el camino. E iré directo al grano. ¿Por qué la disciplina no es siempre el camino? Imagina esto. ¿Ves la palabra disciplina? Y aquí automáticamente la asocias con resultados asombrosos. ¿Verdad que una persona disciplinada parece tenerlo todo? Y yo digo, la idea de que algo tenga un nombre que esté asociado con buenos beneficios no significa que hacer eso te dará resultados. Creo que el punto crucial aquí no se trata de mirar la disciplina y admirarla. Una de las cosas fundamentales que debemos comprender es para qué propósito existe. Porque la gran sorpresa de la vida, los grandes resultados, no vienen simplemente de la disciplina en sí, ni del enfoque, ni de la productividad. No están en la rutina. Todos estos elementos que acabo de mencionar son simplemente herramientas, son medios que debes utilizar. Pero si eres alguien disciplinado y no sabes por qué estás siendo disciplinado, la disciplina no es tu camino. Oh, Irene, pero yo tengo una rutina completa. Me levanto temprano, anoto todas mis tareas, tengo todo el día lleno de cosas que hacer. Y yo te pregunto, ¿pero para qué estás haciendo eso? ¿Estás organizando todas tus actividades de una manera estratégica? ¿Estás utilizando el enfoque con un propósito crudo y objetivo? Permíteme ponerte un ejemplo bien interesante y que seguro has experimentado. Cuando hablas con individuos famosos e investigas los factores de éxito, te vas a dar cuenta que leen mucho. Así que empiezas a buscar libros y más libros. Y de hecho hay personas que me preguntan, Irene, ¿qué libro recomendarías? ¿Cuáles son tus tres libros fundamentales? ¿Cuál es el libro que todos deberían leer? Y esto sucede mucho. Hasta yo incluso le pregunto a las personas que admiro qué libros ellos recomiendan. Bueno, esto es solo un ejemplo, pero bien. Vas, te compras el libro que te he recomendado y empiezas a leerlo, te sientas, creas una rutina, varias horitas al día y haces esto con uno, con dos, tres, diez libros. Sin embargo, al final del año, ¿qué sucede? Genial, has desarrollado el hábito de la lectura, que es muy importante, es algo muy positivo. Fuiste constante, tuviste enfoque, utilizaste todos estos elementos valiosos, pero al final del año, ¿qué? ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Has logrado algo que querías? ¿Has avanzado en algo que te propusiste? Y es en este momento en el que puede surgir una gran frustración. Piensas, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance, pero aún así no veo resultados. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en la parte principal del vídeo. Por ejemplo, en mi concepción, la disciplina ejecutada de una manera adecuada significa cuando estás haciendo cosas que te propusiste hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlas. Porque la realización de esas actividades tienen un porqué. Y tú eres consciente de ese porqué. Entonces, no sirve de nada abrumarte con un montón de tareas, sobrecargarte, si no eres consciente de por qué las estás haciendo. Volviendo al tema del libro, yo hoy en día solo abro un libro cuando sé exactamente por qué lo estoy leyendo. Claro que leo algunos libros de novelas, de historias, pero eso es algo diferente, porque los leo por diversión. Para los libros que te estoy diciendo, yo aplico un enfoque específico. Me gusta mucho cuando estoy leyendo un libro y ejercito la disciplina de leerlo, porque estoy allí presente en el momento, tanto cuando leo el libro, como cuando estoy viva activamente en ese momento. Cada párrafo que leo en el libro, no solo estoy observando el contenido, sino al mismo tiempo estoy reflexionando y reflexionando en cómo podría aplicar ese contenido en mi vida. Y esto es similar a la disciplina. Si todos los días estás haciendo algo, aunque sea algo mínimo como hacer la cama, yo hago la cama, la miro y digo, genial, lo logré. Estoy manteniendo mi espacio ordenado. No solo hago la cama de manera mecánica y sigo con mi vida, sino que aprovecho que se ha convertido en un hábito y me enorgullezco de mí misma. Me recuerdo a mí misma de estar orgullosa cuando miro hacia la cama ordenada y pienso, genial, estoy comenzando el día con una pequeña victoria, me siento orgullosa de lo que he hecho. No pierdas de vista el por qué detrás de las cosas que haces y al objetivo que estás persiguiendo. Por ejemplo, en el gimnasio, si estás buscando ser disciplinado, pero previamente no estás buscando información ni conocimiento de cómo utilizar cada máquina y cómo hacer los ejercicios de manera adecuada, vas a estar girando en círculos. Y como digo siempre, el movimiento no siempre significa progreso. Una puerta se abre y se cierra, pero eso no la quita de su lugar. Te has movido, pero no has avanzado. Si coges un cuaderno y empiezas a llenar de tareas, escribir lo que tienes que hacer, pero sin ser consciente de por qué lo estás haciendo, te vas a enfrentar a cuestiones como ¿estoy aprovechando realmente el tiempo que estoy invirtiendo en esto? ¿Estoy prestando atención a las palabras que estoy leyendo? ¿O está mi mente divagando? Porque muchas veces ocurre eso. Pasamos por alto lo que sucede frente a nuestros ojos mientras estamos generando pensamientos aleaturos en nuestra cabeza. Entonces es importante no perder de vista el significado que hay detrás de las cosas que hacemos y ser conscientes de ello. Sobre todo para que la disciplina no se vuelva en algo automático, para que no nos volvamos robots que llevan cargas y cargas sin realmente saber el por qué del proceso que estamos siguiendo. Y el peligro de seguir algo sin sentido, sin fundamento, sin ser conscientes del por qué estamos haciendo aquello, es muy abrumador. Y esto puede causarte frustración en el sentido de que dejas de ver sentido a las cosas que haces y poco a poco vas bajando inconscientemente tu rendimiento, vas mostrando menos interés por esas actividades hasta que al final dejas de hacer las cosas que hacías con disciplina. Porque la disciplina en sí misma, como un fin en sí, te puede llevar a un punto muerto. Y en algún momento esta mentalidad acabará abrumándote y acabarás pensando ¿cuál es mi propósito con todo esto? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya aportado alguna información diferente, algún conocimiento nuevo. Si es así, no se te olvide de dejar un me gusta y nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo.